Hola a todos chiquillos, hoy día 15 de mayo ¿Mayo? Hoy día 15 de mayo vamos a hacer el resumen de la cuenta de Fulanito y además vamos a hacer El último resumen de Fulanito se encuentra aquí, no lo había alcanzado a subir, pero se los dejo ¿Cómo va la estrategia de Fulanito? Hoy día 9 de mayo hoy día 9 de mayo del 2020 entonces la estrategia de Fulanito va así Se los muestro acá para hacerlo divertido en realidad, ahí se ve que a raíz está la cuenta de Fulanito, que es la misma cuenta, y esos son los movimientos que ha tenido la cuenta de Fulanito el día de hoy ahí ya he tenido las ganancias Les estaba contando entonces del proceso de la cuenta de Fulanito, me mandé una cagada o sea, si no, me mandé una cagada literalmente fue un error, fue un error mío y quería mostrarlo también porque es súper importante que realmente se muestren estos fallos, el error en la cuenta es súper importante de mostrar algunos hitos importantes de la cuenta de Fulanito son que el primer día fue el 18 de marzo en el que nosotros le iniciamos con 23 mil pesos, pero posterior a eso después de 30 días, cuando acumulamos aproximadamente un equivalente a 95 mil pesos decidimos inyectarle capital un equivalente a 50 mil pesos para poder acelerar un poco el proceso Fulanito hace trading es un proyecto educacional que nace a partir de la idea de la incertidumbre que genera todas las redes sociales cuando nosotros ingresamos al mundo del trading quiero ser como lo más sincero con el tema cuando recién empezó el canal de YouTube me pidieron que enseñara a hacer trading pasó harto tiempo como para poder yo sentirme capacitado de poder entregar el conocimiento de realmente qué es lo que es hacer trading no me sentía con la experiencia ni la capacidad y cuando empecé a profundizar en el tema me empecé a especializar cada vez más hasta darme cuenta de que muchos de los cursos que estaban vendiendo como trading realmente o incluso las charlas a las que me invitaron a participar de ellas eran simplemente una una pincelada demasiado básica para lo que se habla del mundo del trading realmente el trading es otra cosa es una especialidad súper súper complicada yo le llamo un arte considero de que en el sistema en el que estamos viviendo actualmente para no entrar demasiado en ese tema deberían existir tener alternativas que nos den una fiabilidad y una independencia económica para poder seguir evolucionando como personas considero que las criptomonedas son el eje principal de una nueva forma de pensar y eso para mí cambió completamente toda la perspectiva que tenía de esto Fulanito es un NN, un X un ente que aparece y que lo que decide es hacer trading su historia comienza así les presento Fulanito Fulanito el día decidió juntar dinero cuando juntó una cierta cantidad con sus ventas la decidió después invertir realizó la suscripción a un exchange y el 18 de marzo realizó una compra por alrededor de 400.000 satoches ese mismo día realizó la suscripción en BitMEX y transfirió a ese exchange para poder empezar a aprender a tradear con lo cual empezó con 483.000 satoches al día de hoy 15 de mayo lleva 2.405.580 satoches para lograr obtener esos resultados Fulanito se creó una planilla y esa planilla es la que ha estado trabajando durante todo este tiempo estamos en el día 58 y lleva aproximadamente un equivalente de 201.000 pesos la estrategia que ha estado ocupando siempre ha sido la misma un 10% de riesgo máximo con un objetivo de 2% de promedio de beneficio diario al principio los primeros trades que se estaban obteniendo eran súper bajos porque el riesgo que nos permitía la cuenta era muy poco pero ya en los últimos días hemos podido estar haciendo trades mucho más altos con el mismo riesgo pero obteniendo mejores resultados Fulanito decide vender un artículo en Mercado Libre con el cual por primera vez decide cambiar de perspectiva y decide realizar una inversión probando que son las criptomonedas el día 18 de marzo Fulanito realizó un depósito de 483.000 satochi a la plataforma desde ese momento pasaron 30 días en los cuales Fulanito empezó a trabajar una sola estrategia de trading una estrategia de trading que hablaba de hablaba de un margen máximo por trade del 10% solamente con un 10% de riesgo a través de un apalancamiento por 25% en una estrategia de recompras con un límite de trade máximo del 10% y entonces paulatinamente a través del interés compuesto empezó a aumentar su cuenta dicho de una manera más simple intento hacer estos videos lo más transparente lo más lo más fáciles de entender posible pero a veces me voy con un tecnicismo demasiado profundo estoy intentando hacer es ser lo más simple posible para empezar por una perspectiva básica en fin lo que hizo Fulanito fue depositar 23.000 pesos en una cuenta de exchange a través de una estrategia de recompras que no pasaba el 10% de riesgo máximo como muestra la planilla Fulanito estuvo ganando aproximadamente en los primeros periodos un promedio de un 2% o un 2,3% mensual los siguientes periodos no lo he calculado no le he puesto la fórmula pero empezó bueno, siguió aumentando paulatinamente los días que aparecen como en blanco son días en los que literalmente Fulanito no entró al mercado o no había una entrada o si es que lo había no fue segura y o realmente ese día decidió simplemente descansar la mayoría de esos días son días domingos así que era porque ese día yo quería descansar pero hubieron otros días por ejemplo seguidos en los que tuve mucho trabajo tuve que realizar cosas por ejemplo aquí aparece el día 29 tuvo 100 entradas posibles que fue lo que hizo Fulanito entonces el día 23 depositó 23 mil pesos en el exchange y desde ese momento a través de una estrategia paulatina lo que hizo fue obtener ganancias y el día 30 después posteriormente el día 29 prácticamente el día 30 decidió cuando ya teníamos 100 mil pesos cuando ya teníamos de 100 mil pesos Fulanito decidió hacer una inyección de capital de un 50% de la cuenta para que para que el objetivo que nosotros queremos llegar que es un bitcoin sea más cercano lo que pasaba es que proyeccionalmente esto se me iba aproximadamente un año al inyectarle 50 mil pesos a la cuenta en los primeros momentos lo que hice fue acelerarlo aproximadamente unos 6 o 7 meses quiero ser quiero ser súper sincero con eso el objetivo que uno se plantea no necesariamente tiene que ocurrir así el mercado está está moviéndose muy extraño y pueden ocurrir ciertas situaciones como las que ya llaman sin dinero y otras cosas que también te pueden hacer variar la cuenta o pueden ocurrir ciertas ganancias o pérdidas que no estamos esperando entonces lo que hace esta planilla en la parte derecha de la pantalla es mostrar una un proyectado de lo que posiblemente debería ocurrir si es que tu estrategia se mantiene constante pero no necesariamente siempre va a ser así ojo con eso la primera vez depositó después de eso hizo la inyección de capital y con eso seguimos avanzando decidimos que fulanito no iba a inyectar más capital de aquí en adelante lo importante de la estrategia era que fulanito lo único que tiene que hacer es mantenerse dentro de los trades o riesgos máximos del mercado en este caso sería el máximo de un 10% a diario que no invertíamos el total no se invertía el total que mierda me pasó el día antes de ayer la primera pérdida que tuvimos con fulanito fue el día 10 eso fue porque hubo un movimiento del mercado demasiado brusco nadie se lo esperaba fue en el momento fue el día domingo el sábado aproximadamente en el cual el mercado tuvo una corrección pero fue una corrección manipulada en 7 minutos el mercado bajó 1400 dólares nadie se lo esperaba liquidó a los traders más profesionales de los profesionales y técnicamente estuvo correcta la salida que fue lo que ocurrió fulanito fulanito invirtió 236.000 satoches en recompras paulatinas como las que se encuentran acá significaba que el fulanito se encontraba recomprando en ciertas posiciones en las que consideraba que eran soportes o resistencias en las que podía entrar pero el mercado se movió tan fuerte que de repente llegó y ¡fum! fue este movimiento el que se encuentra aquí y que cayó aproximadamente de los 9.500 dólares hasta llegar a los 8.138 dólares fue una monstruosidad al final salieron todos liquidados pero no importa ese día me conecté y les comenté cuál es la sensación y la emoción que se siente en ese momento y la tranquilidad de que cuando ocurren momentos o situaciones de esa índole hay que confiar en la estrategia y hay que decir no importa fulanito estaba o yo estaba trabajando con cierto margen de riesgo y era calculado pero ¿qué me ocurrió antes de ayer? nos conectamos al streaming y en este momento ustedes pueden ver en la parte de aquí cuando yo estoy trabajando cuando estoy haciendo el streaming ese día y si se fijan estuvo ahí en una posición incluso se alcanza a ver también que el balance de la wallet era 2.663.000 satoshi era mientras estaba haciendo el streaming y la idea era como entre comillas no darme la de bacán pero quería mostrar que fulanito se encontraba dentro de una estrategia y después de eso con la conversación al final pasamos a otro tema y tampoco quise como meterme no quise como distraerlos de la situación entonces lo dejé pasar y después como tanta ventana al final olvidé las posiciones y me fui a acostar y entre tanto tras pepeleaba al final me pasé pero analicémosla psicológicamente cuál fue la realidad primero analicémosla estratégicamente lo que ocurrió fue que no cumplí una de las condiciones en las que yo trabajo normalmente no salirme del mercado al finalizar mi día y en ese momento dejé como 2 o 3 posiciones abiertas y me fui a acostar y no me di cuenta de que las posiciones se encontraban también en contra en la parte técnica cuál fue el error que se cometió en ese momento y ese fue un error que durante el día no se había dado cuenta yo dejé 2 posiciones más abiertas en unos límites muy diferentes esa es otra técnica pero que yo no la he contado porque voy de a poco contándole porque yo sé que el mercado de repente de bitcoin da unas volatilidades tremendas entonces qué es lo que hago dejar unas recompras como irrisorias así como que esas recompras así como que si se mueve 500 dólares o 1000 dólares así tal y las dejé entonces qué es lo que pasó durante el durante la noche fue que se movió en contra mío y aparte no se movió solamente con una así como irrisoriamente sino que aparte explotó el mercado hacia arriba y reventó prácticamente casi llegando a los 10.000 dólares nuevamente eso fue 9.800 dólares una cuestión así yo tampoco lo esperaba y como dije no me salí del mercado y esos fueron los dos errores que cometí y por otro lado también hubo un tema psicológico porque realmente fulanito entró al mercado en ese momento sabiendo que realmente su estrategia no funciona así que psicológicamente yo me he estado presionando para querer mostrarles una buena estrategia me he estado preocupando tanto que incluso lo que ustedes pueden ver aquí es prácticamente solamente días de ganancia y es porque de alguna manera he estado asegurando tanto los márgenes de ganancia que me he estado preocupando mucho por eso yo me llamaba la atención cuando quería mostrarles la cuenta de fulanito y que realmente no haya tenido pérdida y está pasando porque psicológicamente yo me estoy presionando para querer mostrarles algo que realmente que tiene que ser a la perfección incluso mi estrategia mis parámetros de acierto están siendo mejores ahora que yo me les estoy mostrando el vídeo a los que realmente yo tengo mis propias estrategias y eso es porque de alguna manera estoy siendo más conciso en la misma estrategia para demostrar que estadísticamente funcionan pero el otro día como decía psicológicamente me presioné a mantenerme dentro del mercado cuando uno se presiona es porque quiere hacer avanzar la cuenta luego y como decíamos aquí uno compra tiempo el valor del tiempo es súper importante y cuando uno se mantiene demasiado tiempo en el mercado no importa si estoy dentro o fuera esto que yo estoy haciendo actualmente ahora donde fulanito tiene posiciones abiertas esto que estoy haciendo independiente de que no esté dentro del mercado literalmente es riesgo porque el mercado en algún momento puede tirar una flecha una mecha que literalmente te agarre te levante y te saque con todo eso es riesgo y eso en la estrategia de fulanito no debería ser así y eso fue lo que pasó entonces psicológicamente me estaba auto presionando a querer sacar ganancias cuando en realidad no se hace así o sea no se presiona nunca la estrategia a que siga ganando más entonces en vez de eso claro me fui a acostar no me di cuenta que habían otras dos posiciones pero eso fue lo que pasó quería dejarlo súper claro porque a mí antiguamente me pasaba mucho eso y a todo el mundo le pasa cuando recién empieza a hacer trading que quiere como presionar a su propia estrategia diciendo pero si es que me mantengo más tiempo en el mercado voy a ganar más y eso no es así está demostrado de que realmente la estrategia tiene que funcionar en ciertos límites y ciertos rangos de tiempo si yo me paso de esos tiempos la estrategia aumenta su riesgo y puede ocurrir lo que ocurrió ahora en el cual fulanito tuvo una pérdida de un 14,28% el problema más grande no es solamente la pérdida de dinero porque la pérdida de dinero fue un equivalente a 28 mil pesos perdió prácticamente el capital inicial de la cuenta eso fue lo que perdió que es lo que ocurrió con el tiempo la planificación nosotros la teníamos en 2 millones 662 mil estábamos aproximadamente acá en el día 53 de la estrategia pero que fue lo que ocurrió retrocedimos aproximadamente 1,2,3,4,5,6,7,8 días aproximadamente entre 7 a 8 días fulanito retrocedió de todo el tiempo que había ganado para que se den cuenta o sea el esfuerzo de 6 días consecutivos se rompió el equilibrio por simplemente querer forzar una estrategia entonces quiero recordar porque esa es la forma en la que realmente alguien te tiene que enseñar a hacer trading no existe persona que no vaya a cometer un error así siempre siempre que ustedes trabajen con su propia cabeza esto va a ocurrir sí o sí lo importante para que no ocurra tan fuertemente en la estrategia es que ustedes calculen esos riesgos poniéndole un riesgo máximo a su estrategia los errores que cometemos al entrar y salir del mercado son simplemente errores propios el otro día cuando nosotros perdimos el 2,55% fue súper fácil de recuperar incluso yo mismo dije el movimiento cuando son demasiado bruscos tienden a rebotar y cuando rebotan uno tiende a ganar más de lo normal no esperaba que esos movimientos durasen tantos días porque normalmente no duran tantos días en bitcoin pero como está volátil el mercado últimamente esto está siendo bastante o sea los spreads están siendo muy altos por ahora fulanito se encuentra con el equivalente a 200 mil pesos chileno está bien volvimos a obtener un capital bastante bueno porque como decía la volatilidad se encuentra bastante buena eso significa que dentro de los próximos días voy a intentar acelerar un poco la cuenta para que vayamos haciéndolo un poco más entretenido pero nunca saliéndonos de los riesgos máximos de trade incluso para hacerlos tan asertivos yo lo que estaba haciendo era dividiéndolos por dos prácticamente lo que invertieron 5% y los demás lo dejaban un riesgo más bajo o una volatilidad más alta ya me estoy pasando con este vídeo de verdad que es demasiado así que eso chiquillo por ahora fulanito va bien cometió como digo ese error siempre van a ocurrir esos errores pero la idea es siempre controlarlo nosotros en el vídeo que dejé de cómo elaborar una estrategia de trading hablo de eso porque muchas de esas cosas son desequilibrios emocionales que se forman por quizás no alimentarse bien por no llevar nuestra rutina y nuestro estado emocional a un punto sano y eso es súper personal eso es súper personal y de verdad que es súper gratificante que por aprender a hacer trading podamos lograr este tipo de cosas todavía está aquí estos son los conceptos que yo les había dejado la otra vez y que todavía los tengo marcados acá en la pizarra una de las cosas súper importantes es el tema de la psicología de verdad bueno en fin más que el tema incluso del análisis y los indicadores en realidad que al final se aprende con la práctica oye dije que iba a hacer un preguntas y respuestas y se me había olvidado voy a responder dos preguntas que habían realizado en la cuenta una es preguntaron desde el canal de telegram por qué recomiendo iniciar haciendo trading por bitcoin y no por forex ni por bolsa ni por otro lado bitcoin te cobra comisiones realmente ínfimas en comparación con lo que te cobran los brokers los brokers en forex en bolsa o en otro tipo de activos algunas veces pasan los 5% las comisiones el valor del taker o maker que son las posiciones cuando uno compra una posición o vende una posición también son mucho más bajas una de las cosas que yo recomiendo al principio siempre es iniciar con poco capital porque las primeras veces uno lo que más tiene que hacer más que obtener el beneficio es hacer práctica práctica con la estrategia y eso se logra solamente entrando y saliendo del mercado muchas veces y en ese proceso se pierde mucho capital en el caso de bitcoin es posible dividir un pequeño capital en un número bastante grande con lo cual parece que nosotros tuviésemos mucho capital podemos trabajar con números bastante grandes y podemos trabajar en real para mí para aprender a hacer trading es trabajar en real las personas que están trabajando en demo ahora si es que lo están haciendo y están aprendiendo a hacerlo por favor les recomiendo que lo dejen de hacer literalmente ese es un video totalmente aparte de verdad porque no recomiendo usar demo no recomiendo las plataformas demo porque quitan un aspecto demasiado grande a la hora de hacer trading cuando uno ingresa y está haciendo trading lo primero que ocurre es la emoción y en el momento en el que uno está trabajando con plataformas demo la emoción se pierde totalmente porque entonces recomiendo iniciar por bitcoin porque para empezar las comisiones son más bajas tanto de de retirar el dinero como las de comisiones de taking y making que son las de compra y venta cuando uno toma posiciones porque los capitales que uno puede invertir son mucho pero mucho mucho menores con los que puedes empezar en plataformas alternativas sobre todo en las comisiones las comisiones son mucho más bajas por otro lado también recomiendo iniciar por bitcoin porque uno lo puede dividir en satoche y al trabajar en satoche como estaba trabajando fulanito tiene realmente 2.400.000 satoche actualmente pero los podemos tomar como 2 millones y algo de lo que sea se siente mucho más real el dinero que estamos trabajando pero otra razón por la que recomiendo trabajar con bitcoin es porque tenemos una alternativa al dinero que es mucho más figable de lo que está siendo actualmente cualquier tipo de moneda cualquier tipo de moneda se sabe que el dinero fiat es deflacionario fiat que a través de cada vez que va obteniendo más deuda va valiendo menos ¿por qué? porque se van imprimiendo más dinero y eso es todo un ciclo y eso es que no voy a seguir explicando más porque me voy a embolar siguiendo con los demás pero en fin es mucho más seguro la propiedad recae en ti por otro lado no pasa por terceros por otro lado también considero de que en el futuro la adopción de este tipo de monedas va a ser mucho más real de lo que está haciendo ahora actualmente y eso les da un plus para las personas que están iniciando en este mundo por último preguntan ¿por qué Bitmex cobra por retirar dinero de su exchange? y cobra tan actualmente la tasa de la red la tasa de comisiones de la red está siendo muy alta porque había una saturación del mercado lo que ha hecho que las transacciones de Bitcoin las comisiones de transacciones hayan aumentado no es que el exchange esté cobrando más ni ningún exchange empiece a cobrar más lo que pasa es que las tasas de transferencia para la propagación de tu transacción en la red están siendo mucho más caras por eso es que Bitcoin no sirve actualmente para comprarse un café por ejemplo porque las tasas de transferencia están siendo demasiado altas por el momento para las personas que están con cuentas con valores muy bajos les recomiendo esperar un momento que baje un poco la tasa de transferencia al siguiente bloque que va a ocurrir como en 4 días más o 5 días más 4 días más no 3 días más o 4 días más va a ocurrir el siguiente bloque y con eso se va a recalcular nuevamente la dificultad con lo cual se van a recalcular también las tasas porque está habiendo una recapitulación de mineros en la red esa es parte técnica de lo que está ocurriendo en realidad para las personas que tienen por ejemplo Fulanito no recomiendo sacar el dinero por ahora porque el valor que tiene su cuenta es muy baja cuando el valor de la cuenta es muy baja las comisiones de sacar dinero de los exchange tienden a comerse las transferencias o las transacciones por eso recomiendo mantener ciertos capitales y si el capital sobrepasa de un cierto valor y que realmente valga la pena pagar esas comisiones entonces recomiendo siempre sacar el dinero del exchange bueno en fin eso me estoy alargando mucho chiquillos pero eso lo dejo para la próxima semana vamos a empezar voy a empezar a hablar de estos aspectos que tiene una estrategia de trading que es la estrategia que está trabajando Fulanito lo siento por las personas que quieren hacer o que quieren ver las cosas más rápido por eso estaba ofreciendo un streaming para que nos conectáramos y pudiésemos conversar así de esta manera actualmente la wallet de Ledger Nano se encuentra con una promoción del 50% lo están aprovechando muchas personas les dejo en el enlace en la descripción del video por si lo quieren comprar es una promoción de 2x1 Ledger es una wallet yo actualmente tengo una acá que es de otro tipo en realidad 3x1 pero es exactamente lo mismo la wallet de Ledger Nano está súper bien también tiene los mismos protocolos de seguridad les dejo como les decía la descripción del video también por si alguien quiere comprarla también o se junta con un amigo de pasada también están ayudando un poco al canal ah y las comisiones que reciba por el afiliado las vamos a concursar comprando otro Ledger vamos a empezar a hacer cosas entretenidas para que vayamos para que vayamos haciendo cosas con el canal eso chiquillos lo dejo por ahora espero que les haya gustado el video de la estrategia de trading espero que les esté ajustando también estoy empezando a hacer como historias con Florianito no sé no sé nos vemos chiquillos chau